Bueno, pues estamos en la caseta del Partido Comunista, hablamos con Paco Vecenlao. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Pues como decíamos, la caseta del Partido Comunista, una caseta con mucha historia, con muchos años. Sí, la verdad que según las estadísticas, los años que llevamos haciéndolo son ya 37 años con esto, los que llevamos haciéndolo todos los años. La verdad es que cada vez cuesta más trabajo por las circunstancias, porque esto es una caseta que todo el mundo la hace de forma altruista, y hacen parte de muchas colaboraciones, pero vamos, que todos los años se hace un esfuerzo por parte de toda la militancia, hay gente que colabora para que la caseta sea realista todos los años. ¿Qué es lo que caracteriza a la caseta del Partido Comunista? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, pues siempre ha tenido fama la comida. Es verdad que siempre ha tenido muy buena la cocina que siempre hemos ofrecido desde la caseta, y la armonía y el buen ambiente por parte de toda la gente de otros pueblos que entran aquí, ya lo está viendo. Bueno, Paco, y en este segundo día de feria, ¿cómo la estás viendo? Bien, hoy pasa que está un poquito algo más animado, ayer en mediodía estuvo la cosa un poquito regular, de noche se animó, y esperamos que el fin de semana que nos quede, los días que nos quedan por delante, pues sean... Y sobre todo que venga gente de fuera que también vea el ambiente nuestro y participe en el ambiente de aquí del pueblo. Pues invitamos desde la caseta del Partido Comunista a que venga la gente a probar esta comida tan típica, ¿no? Efectivamente, así lo hacemos y como lo hemos hecho de siempre. Que venga la gente en los días que nos quedan y que aproveche esta magnífica cocina y nuestra bebida. Y el ambiente, sobre todo el ambiente que se vive aquí en la caseta. Muchas gracias, Paco, y que disfruten de la feria. Nada, vosotros por estar aquí. Venga.